Hace falta más personas que sepan cómo denunciar, cuándo y de qué manera. Para mí el confinamiento o el no saber qué va a pasar con mi futuro económicamente o profesionalmente es algo que llevo viviendo desde hace mucho tiempo. Pues saqué hoy el espolio del patrimonio del Estado, pues que se traduce en recortes sanitarios, recortes de educación, o sea, quiero decir que afecta a todo el mundo. La persona que hoy día quiera denunciar puede utilizar de manera que el camino le sea más fácil. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Exactamente. No todos los colectivos anticorrupción son lo que parecen. Con vosotros, Roberto Macías, el que destapó las mariscadas de UGT Nandam. Capaz de condenar a una persona para salvar así a una organización corrupta. Y te das cuenta que los fiscales no son tan independientes como nos pretenden hacer ver. Haces unas revelaciones públicas de un fraude que podría alcanzar los 80 millones de euros, 80 millones de euros y el primer condenado eres tú. Sí, sí, sí es así. Muchas veces he pensado que un perro de un corrupto come mejor que muchos alertadores de corrupción. ¿Qué hay que hacer para ilegalizar un partido político? Porque tiene que haber una fórmula. Yo soy una de las personas que ha sido visible en España. Yo he entrado en prisión por una multa de 60 euros. Y todo por ser denunciante de corrupción. Es que parece que vivimos en un estado fallido o en un estado controlado por mafias. La ciudadanía tiene que empezar a decir claramente y a exigir sus derechos y a exigir que los delincuentes, que los corruptos, que la gente que se salta de ley automáticamente pague. Ha sido luchar porque haya una directiva en la Unión Europea que proteja a los denunciantes de corrupción.